El hospital adquirió dos plantas de oxígeno de 50 metros cúbicos cada planta que ahorita están trabajando. Esta planta de oxígeno toma aire natural y hace la conversión con ayuda de los compresores. Son cuatro compresores que trabajan y lo vuelven oxígeno medicinal. Que eso está conectado con la línea de red para distribución de todo el hospital. Esta planta tiene una inmersión de 10 millones de bolivianos. Esta planta beneficiaría unas 180 camas en terapia, terapia de niños, adultos, domo y otros servicios de medicina, ginecología en todo el hospital.